Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legend of the Dragon. En el episodio anterior obtuvimos el Dragon para Chana, la perla esa, la esfera. Y como Chana estuvo enfermo mucho tiempo, quedó muy bajo nivel. Así que me puse a entrenarla, estaba en nivel 8, ahora está en nivel 10. Y eso me tomó mucho tiempo, entonces como me tomó mucho tiempo entrenarla, aproveché de entrenar los niveles a las técnicas básicas de Dart y Levitz. Así que tengo varias en nivel 5 ya. De Dart las tengo todas, y de Levitz tengo las dos primeras. Así como para matar el tiempo. Y Chana subió de nivel dragón a nivel 2, Dart a nivel 3, Levitz sigue igual. Ah no, Levitz también subió al 3. Y aprendimos la siguiente magia, pero el tema que no lo podemos ver acá... ¿Qué hacen? Dar al aprendido de llama final que gasta 30, no sé qué hará, yo creo que le pega uno. Este aprendido sin aliento también gasta 30. Y Chana tiene dos magias, Chana tiene una que es luz de luna, que gasta 10 y cura toda la vida a un aliado. Y también le cura los status, que es bastante buena. Porque en este juego no hay como magia curativa, solo se pueden usar posiciones y esas cosas. Pero la magia de Chana sana completo. Y niño estrella que es un daño en área. Daño leve en área. Bueno igual leve no, porque Chana tiene harto poder mágico. Estamos acá en la parte de la arena esta donde íbamos a tener los combates. Y yo tuve que cargar la partida anterior para poder entrenar, porque si no no podía salir a entrenar porque no estaba con mis aliados. Así que vamos a ver de nuevo esta parte y así entramos de nuevo en contexto. Si a alguno de nosotros les gusta el peligro y quieres poner a prueba nuestro dolor, pasen y rellenen esa solicitud. Mi consejo a los que son débiles y cobardes, o a los indecisos, es que no se apunten. Le garantizo que me morirían. ¿Vas a montarte? Si, participaré. Ese miembro, ¿y quién va a participar? Pues yo, claro. El Abitz, no te cuartes conmigo. Yo no, yo no compito. ¿Qué? Soy un caballero vacil, no puedo participar en esta clase de competiciones. Tiene toda la razón de Abitz. Tiene cosas importantes, no puede andar así de... Como peleando por pelear. Y yo, no me gusta que me llamen tío. Además, estroperé a la competición. Si participo, soy demasiado buena. Buena suerte. Te veremos desde ahí arriba. Y eso a mis amigos. No creo que... Ahí siga más lo que repite esta parte. No hace el ridículo delante de Chana. Andate, chao. Y no te transformes en dragún. No te haré eso en el baruto. Si, eso tiene razón. Cuando esté listo, ve a la sala de espera. Te estaremos esperando. Esta parte es interesante. Acá. A darle equipeo volcano. En vez de llama mortal. Porque pega más. Y le puse el anillo que aumenta el daño. ¿Qué? Vegetorio, repite eso. Algo ocurre acá. Sale con enterración. Las habilidades marciales maduran junto con el espíritu. Tú tienes un espíritu muy maduro. No eres rival para mí. Ah, ya no aguanto más. Voy a acabar contigo. Pero compito. Te lo dije. Hay que respetar a los mayores. Hachel. Ah, lo conoce. Ah, eres tú, Darth. Nunca la enviarás. Bueno. Le he enseñado unos modales. Nada más. Estás. Más duro. Desde la última vez que te vi. Yo también, Hachel. Parece más fuerte aún. Ah, tus cumplidos no me harán tener piedad contigo. Ah, para participar también, pues. Lo sé. Te he echado de menos. Al hablar contigo, recuerdo nuestro viaje juntos. Eso me recuerda. ¿Qué fue del monstruo? No sé qué. Todavía no. Eh, 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 eh. Caballeros. Ha llegado la hora de decidir quién es el más fuerte de Sin Fin. Entren en la arena cuando estén listos. No pierdas antes de nuestro combate. Ah, y ese? Como el típico que se nota que es fuerte. Bueno, allá voy. Ok. Yo también quiero participar. La primera randa. ¿Estás listo? Sí. Vamos. Es natural la primera vez. Tranquilo, ya vamos al combate. Tornado. Dart contra Gorgaga. Creo que todos estos son como tipo jefes. Es mi forma de darte la bienvenida. Toma. Krilo. ¿Qué es eso? ¿Veneno? Oh, qué maldito. Este veneno es una trampa. Hay que ganar como sea. Qué desgraciado. Ya vienen que curarme el veneno. Es purificar el cuerpo. No puedo transformarme. Tengo que le echar a mana limpia. Oh, igual es fuerte el tipo. Rojo. Bien, bien. Bien, bien. De dos o tres golpes lo mató. Y ya está en amarillo. Sí, me maté dos golpes. Puede haber besado el tema del veneno, pero me maté el tiro. Pucha, no me dan nada. Podrían darme algo. Gracias. 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 Vamos al siguiente. Sí. Oh, no me curé. Perdición. Ya no importa. ¿Contra? Servius. ¿Será el guardia? Ah, no. Ah, que es un caballero. Ah, me curaron. Qué buena. Me curaron antes del combate. Tiene la misma defensa que el otro. Tan poderoso como esperaba. Bien. Bien. Tensioneré lo que se hace. Ah, el tipo se buffé al tiro. ¿En serio? Sí, se buffió ataque y defensa. Sí. Sé que está el tiro ahí. Ahora está listo ya. Creo que viene muy fuerte. jajajajaja. jajaja. Ah, demasiado poderoso. No jaja jaja. Jajaja. Te al tier también. Jajaja. Jajaja. Algo hice. Jajaja. Jajaja. Algo... Ya vamos al siguiente. Es tan difícil el combate, ¿eh? Hasta ahora Quiero un combate difícil, pues Vamos al siguiente Sí ¿Quién será? ¿Quién será? Danton Ahí se rubis ¿Va a cantar en el jefe? ¿Ya hay ese? Oh, el lento man Vamos Ya, este tiene más defensa que el otro Es super lento Es super lento Oh, no, no, me va a perder queleta Lol Ah, me deja en uno Oh, son malos Voy a defender Voy a meter una pasión Entrar una pasión mejor Esto está difícil Pero creo que no hace nada más que puro Puro ataque Bueno, y ese que me dejó en uno No puede ser Derrotado man Sí Igual se están poniendo más difíciles Hay que luchar contra Hachel Las semifinales Las semifinales Luchar contra la víctima del campeón del año pasado Atlow Aunque perdió Es muy fuerte Ya, vamos Pues tiene suerte Mmm ¿Quién es Atlow? ¿Un arquero? Sí Sí, es un arquero Mmm A jugar Luego el que va a ganar 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 Que se joda Tiene menos defensa Que los demás En el siguiente Voy a colgar En el otro lado, ¿cierto? En la otra pierna Ahí tiene harta vida, man ¿Qué quiere hacer el tibote? ¿Qué quiere hacer el tibote? No te curaste nada Para eso no te curáis Que monstruo Nadie puede levantarse Después de eso Ah, dice Sí parece que viene muy fuerte Le saca la greta Con el anillo Con el anillo ese Que aumenta el daño Con volcán Al nivel 5 Ahí está Hatchet Eh, Hatchet ¿Nos encontraremos En el combate final? O sea, no está Pero no está Bueno Aún queda mucho mundo Para explorar Ja, ja, ja ¿Qué? No ¿Has perdido? Era un gran maestro De la espada Creo Que se llama Lloyd O algo así Piensa en él Como una prueba Para ti Y hazlo ¿La final? ¿Apuesto que eres? Sí Hablando del diablo Me llamo Darn Nos veremos En el combate final Espero que sea bueno Sin duda Dedico este combate A lo que nos depara el destino ¿Qué? Este es el gong Que es el mineral más fuerte Aquí quedarlo todo El público Está al borde De sus asientos Al final Todo sale del corazón La enseñanza de Hachal Como lo que le decía Al soldado ese Ya Vamos Contra el oído Ahora soy uno De los admiradores Tu forma de lechar Defender El uso de la espada La forma de hablar Todo es fabuloso Ahora viene la final Vamos Sabía que pasaría No pienso detenerte Gana el título Por tus amigos Y vuelve aquí Vamos Contra el oído Si derrotó a Hachal Debe ser fuerte ¿No? Ah Aquí pusieron Otra música No puedo No puedo Adición No 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 me va a dejar Pagarle ¿En serio? A ver si me lo quedo No puedo pegarle Demasiado rápido Nada divino Los movimientos No Vamos Vamos Adelante La habilidad Es humanamente Es humanamente Muy imposible ¿A ver? Un objeto Me voy a quemar No, no le hago daño No puedo ganar a este tipo Espacio Maldito que hablar es patético Hablar que me transformo en dragón tesado con la cresta Me va a ganar No, creo que no puedo ganarle No, no puedo ganarle Te estás mirando Llevamos la carga no entonces, si no puedo ganarle Te estás mirando Y ahora, ahora Oh, me sacó la cresta Oh, me sacó la cresta Me sacó la cresta, no puedo hacer nada Recitan los resultados de la competición anual de los héroes de sin fin El vencedor es el espadachín de pelo plateado de Loy El hombre más duro y más fuerte de todo sin fin Segundo es Darth, la joven llama Este es el puesto para Hatchel El maestro del arte Una garjuna Grande Hatchel Jajaja ¿Qué onda este tipo? Ahí está Me has derrotado la sombra No has alcanzado tu límite No has alcanzado tu límite ¿Serás más fuerte? Tendrás que serlo Tú también serás más fuerte Me la hagas Me parece que no es tan pesado el buen ¿Sale enseguida? Todos están esperando a Darth Sobre todo Chana He visto tu combate con Darth Me encantaría luchar contra ti si estuviésemos en tiempos de paz Lo siento, pero no era rival para mí Es duro aceptar eso, pero debe ser cierto Si algún día nos encontramos Por favor, acepte mi reto Yo también seré más fuerte Lo pensaré No solo tú necesitas más disciplina, Lavitz Yo tampoco he podido resistirle Ni yo Tú debes ser el maestro Hatchel de la escuela Nagarjuna Nagarjuna Todavía no te he presentado a nadie ¿Por qué no salimos fuera? Quiero presentarte a mis amigos Interesante Darth el lobo solitario tiene amigos Enséame tus amigos ¿Dónde están? ¿Por acá? Aquí están ¡Dart! ¡Felicidades por el segundo puesto! Gracias, ojalá hubiese podido ganar el primer premio para ti Da igual, Darth has estado muy bien Además, conquistes a salvo me vale Ah, esta persona Solo mirabas a dar, ¿verdad? Ah, bueno No te preocupes, es algo universal Las chicas enamoradas están ciegas No es eso, no has cambiado, Hatchel ¿Estás joteando, Hatchel? Nunca habla en serio Menos cuando pelea ¿Cómo lo miras? Bueno, no es... Es verdad, pero la meta de mi viaje es seria Busco a mi hija Que se fugó Fue hace unos 4 años Nos conocimos cuando yo andaba buscando al monstruo negro Monstruo negro Esta guapita de aquí también es amiga tuya No me llames eso Me llamo Rose Bueno, ¿y cuál es el amorcito, Darth? ¿De qué estás hablando? Además, ya te he contado a los de Chana muchas veces ¿Así? ¿Y la sigues viendo como tu hermana pequeña? Oh, alguien está metiendo la pata Ya está Oye, Darth Este es el plan ¿Por qué no sales a la arena solo con Chana? Luego puedo salir yo con Rose ¿Qué? ¿Se la llegó? ¿Por qué tengo que salir contigo? ¿Se la estaba fingiendo? Darth? Es una buena oportunidad ¿Podemos hacerlo? ¿Vamos? ¿Por qué se fue con Hatchet? No me refería a ti, maestro Hatchet ¿Ah, sí? Me parece que Darth no se aclara Así que he pensado que yo podía hacerlo por él Tres Tickets Supongo, no hemos tenido tiempo para relajarnos ¿Vamos? Aquí creo que tenía que jugar acá en los minijuegos Pero tengo tres oportunidades, así que tendré que escoger bien Vamos tú Ah, te venden más Tickets No, no quiero A ver, cambiar Tickets por objetos Pasión de espíritu Lluvia curativa Uh, ese es bueno, ¿no? No son objetos que se usan, ¿no? Son objetos consumibles No, no creo que juegue realmente Yo creo que vaya... A jugar los tres que me hacen Por la historia No te digo por partida ¿Quieres esquivar cosas? Dale Llega a la meta antes de que el contador de la izquierda llegue a 400 Algo bueno te estará esperando si llegas a la meta rápido Muevete con los botones de direcciones Y agáchate con el X No, ok Pero... Pero si pasé cuando estaba al lado ¿Qué onda? ¿Es una estafa? ¿Por qué te voy a ir tan lejos? ¿Estás hecho daño? Estoy bien, tengo mi inmadura ¿Qué quieres hacer ahora? No creo que quieras estar... Soy feliz estando de estar contigo Además, hace mucho que no estoy en un lugar así ¿Qué modo de otro sitio? ¡Yo quiero acá, no! Quedé picado Creo que tenía que pasar agachado A ver... Ya estoy a lado de ahí Ahí está... Oh, ¿cómo hago este? No, pero... Ah, qué rabia Jajaja Ya voy a cambiarme Vamos a otro Había uno que era de pegarle a unos animales Eso me gusta Hola Rose Ahora estoy ocupado Creo que eras tú No, 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 no Me tiene que ver qué comodosa de memorizar y cosas así ¿No son esos dos o no? Ah, para acá no vi Este es el de pegar creo No No Quiero el de pegarle a los monitos Esta Prontos Tenía que pegarle a los monos Ah, ya que entendí No Ah, no me puede pegar ninguna vez Perdí al tiro, soy un fracaso 0.2 vuelve a traer Jajaja No, ya... Me aburrí esto Todo el rato mueve muy en serio Casi consigo evitar el último ataque Nadie puede hacer eso Yo supongo, normalmente debería poder hacerlo Pero manejándolo de chelo no se puede Y a ver, terminamos creo, ¿no? ¿Te parece bien eso? No tengo suficiente ¿Estás divertido? Sí, gracias Levitz Bien, tenemos que volver a Vale, si no llegaremos tarde a informar al rey Albert ¿Dart? Ven por aquí ¿Quieres decirme algo? ¿Has hecho algo con ella? No he hecho nada ¿Qué metiche este? ¿Nada? Ni siquiera la has cogido de la mano Chana ya no es una niña No hace falta que le haya inventado la mano Qué idiota Oye, hay una caja Creo que es un ítem, ¿no? ¿Dart? ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Supongo Darte una idiota ¿Pero Chana es como mi hermana pequeña? No puedo cambiar eso No creo que Chana opine igual No creo que Chana opine igual Cuando cae la guerra tendré que volver a partir en busca del monstruo negro Y no quiero meterlo en eso Dar la venganza no solucía nada Aprendí eso con la muerte de Grijan El hombre que traicionó a mi padre El hombre que desertó de Sandora El hombre que yo odiaba Sí, tiene razón Al final se notó que el hábitz no... Como que lo perdonó al final La persona que debes buscar No es alguien de tu pasado, ¿no? Deberías prestar atención al presente Oh... Venga Te acepto un par de copas por este consejo Cuando acabe la guerra tomaremos una copa en ballet Espera No se le caso Claro El presente, el presente, no el pasado ¡Navitz! 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 ¿Por qué se agresó los ojos? ¿No habrá nada más por acá? ¿No habrá nada más por acá? No habrá nada más por ahí Seguiremos Ya, vamos a ver qué ocurre acá Esta era una caja, ¿no? Sí, era una caja al final. Bueno, yo me voy de acá. ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Estaba con flecha. ¡Ugh! Tú eres un caballero vacil. ¿Qué ha pasado? Sir Lavitz. Me alegro, al menos no me tiré en vano. ¿Qué ocurre? ¡Sandora! Una ataque sorpresa. Su majestad Albert. Está preso. ¿Qué? El Rey. Elena. ¿Elena? El Rey Albert enseguida voy. ¿Se llevaron a Elena? El Rey Albert. El Rey Albert. ¿Qué? 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 Los caballeros pierden el control. Su señor no puede salvarse. ¿Qué? ¿Qué? Se ofreció como cautivo para que el pueblo de Paz y le estuviese salvo. Ah, se ofreció. Solo porque derroté al dragón me dieron una paliza. No hay tiempo para remolonear. No hay tiempo para remolonear. En alternativa, debemos colarnos en elena. Elena. Vamos de nuevo a la prisión. Vamos a acatar al Rey, ¿verdad? ¿También estamos a tiempo? Sí, vamos. Si van a ir, decíanlo rápido. Sí, eso es. Seguimos aquí. Hay que partir. ¿Qué dices tú, Maestro Hachal? He llegado muy lejos Será mejor que siga ¿En qué dio tu hija? No importa Llevo buscándola a 20 años Ir con vosotros Ir con ustedes un rato No cambiará nada Maestro Hachel No sé cómo darle las gracias No te preocupes Pero llame solo Hachel Lo de maestro Hachel Me hace sentir incómodo Eso también va por ti, Chana Muy bien, Hachel Da gusto que una joven Me lleve por Nimor Nombre de Pilar Bien, en cuanto estemos listos Saldremos a Cienena Entonces ahora se une Hachel Hachel ahora es miembro de la parte Y el viejo quedó así como Tengo muchas cosas que hacer En vez de estarme preguntando No enteras de ello Tenemos a Hachel en el equipo Y el tema de Hachel es que No tiene dragón Y yo quiero levelear a Chana Podría usarla igual un rato Pero para mostrarles cómo es Los añadidos tampoco son una gran cosa por ahora Creo que tiene solamente uno Doble golpe Bien fome Ah, no me había fijado Que aquí me sale cuántas técnicas tiene Dart tiene siete David tiene cinco Rust tiene solamente cuatro Hachel tiene seis No me había fijado Entonces tenemos que ir a Elena Voy a dejarla un rato ahí a Hachel Para que se vea Pero Hachel no tiene dragón Suena malo Entonces el rey Albert se ofreció Para estar ahí en Para que se lo llevan preso Y que dejaran tranquilo el castillo Eso es lo que entendí Ah, miren, ahora puedo bajar Creo que Elena estaba ahí mismo, ¿no? Voy a aprovechar para mostrarle La transformación de Chana Y Chana en modo dragón También lo único que hace es atacar con un arco Pega más, sí, pega como el doble, creo Pero el ataque sigue siendo bastante fome Me gustan los golpes La magia tiene Niño Estrella y Luz de Luna Para mostrarle Luz de Luna Vamos a curar a cualquiera A matar Y la de daño se la tendré que mostrar después, ¿no? No, porque quiero mostrarle la mierda de ataque de Hachel No, pero eso cura entero y cura los estatus también Que es bien buena Y Hachel, dale con doble combo La técnica rápida Ahí estoy con Plucana, a ver Y listo, yo voy a dejar de empezar hasta acá En el siguiente vamos a entrar a Elena A la presidencia, ¿no? Para rescatarle al rey Albert Así que espero les haya gustado el episodio Estuvo bastante historia Así que nos vemos en el siguiente Chau ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.